La inauguración del nuevo parque infantil creado en la calle Lima de la urbanización Las Joyas contó con la presencia de vecinos y presidentes de comunidades, además de las autoridades locales. El alcalde José María García Urbano cortó la cinta junto a un grupo de niños dando por abierto el parque que rápidamente fue ocupado por los pequeños, niñas y niños de esta zona próxima al parque de ocio Selvo Aventura. Pues estamos muy contentos y creemos que es la mejor salida para poder estar con los niños por las tardes, dinamiza mucho el barrio y como puedes ver los niños están deseando tener un espacio como este porque ya no hay ni sitio en los columpios y esperamos que esto sea el inicio de toda una serie de mejoras para el barrio. Los vecinos encantados con este equipamiento, como antes ocurrió con la pista polideportiva NEXA también promovida por el ayuntamiento. Nati, una riojana fincada en Estepona, cree que ahora con estas inversiones se realizarán más a menudo labores de desbrozo y limpieza que son necesarias y mostraba su satisfacción por las mejoras que está recibiendo la zona. Bueno, la verdad es que bajo mi punto de vista y la de muchos ciudadanos, inmejorable. Vamos, la pista esta, para mi opinión, para mis nietos, inmejorable. Y este otro, bueno, la verdad es que el alcalde, un número 10 como alcalde. Yo no soy esteponera, llevo aquí 11 años y no puedo hablar más que maravillas del de reloj. El parque, que ha tenido un presupuesto de 37.000 euros, se incluye en las nuevas 100 medidas que ejecuta el equipo de gobierno para el nuevo ejercicio. Tiene una superficie de 370 metros cuadrados con un nivel para multijuegos, con dos columpios y dos balancines y un segundo nivel con área para picnic y descanso. El perímetro del parque infantil está vallado como medida de seguridad para los menores.